Lo siguiente que he hecho es acabar este hipervínculo, acabar de crear lo que es cada una de las categorías y que llevan un identificador, que es el de la propia categoría. Y por último, añadir fuera del bucle otro elemento de la lista que se muestre en todos los libros. Entonces, cuando se tienen que mostrar todos los libros, se vuelve a cargar el índex, pero ya sin una variable y de categoría para que no se cargue ninguna categoría en concreto de los libros, sino que se muestren todos. Vale. Entonces, al mostrar, subir esto al filecilla, lo que podemos ver ahora, el índex normal sería este, que nos salen todos los libros y si clico en cada uno de ellos, fijaros en la URL que sí que me está pasando el identificador. Vale. Historia, romántica, terror... Va cambiando el identificador. Cuando le doy a todos los libros, me carga el índex, pero sin la categoría. Vale. Ahora, lo siguiente que tenéis que hacer es que en la tabla categoría, perdón, en este archivo index.php, por defecto, se tienen que mostrar los libros, pero no hace falta mostrarlos como aquí, con este formato, que tiene otra vez la categoría, el precio, un enlace para eliminar, editar, tal... Lo que vamos a hacer es solo mostrar el título y el autor, ¿vale? Título y autor de ese libro. Entonces, podríamos tener una query aquí que mostrará el título y el autor, pero si la ponemos aquí, ¿cómo le decimos de qué categoría es? ¿Vale? Si la categoría la estamos recogiendo en este nivel de aquí, ¿vale? Estamos... Aquí es donde hemos cargado la categoría. Entonces, vuelve a cargar todo el índex de nuevo. Vale. La opción que tenéis es que, como al cargar la página, al cargar la página con una categoría asignada, estáis pasando por una URL, por la URL, estáis pasando una variable, necesitéis recogerla con un $GET. ¿Vale? La recogemos con un $GET y ya podemos trabajar. Aquí recogeríamos esa variable, pero acordaros que lo que tenéis que hacer es intentar hacer siempre comprobaciones con el IF. Si está seteada, es decir, si la URL lleva una categoría, es decir, si la URL tiene esta variable, por ahí, va entre comillas, ¿Vale? Si lleva esto, pues vamos a hacer algo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero recogerla. ¿Vale? Vamos a tener un ID categoría, que va a ser este de aquí. ¿Vale? Ya tenemos el identificador recogido. Y ahora ya podemos hacer la query, ya podemos hacer la consulta de todos los libros, ¿Vale? Muéstrame los libros que sean de esta categoría. Y lo hacemos dentro del ISET. ¿Vale? Y aquí le podemos llamar SQL Libros. SQL Libros lo que tiene es seleccionar todo de libros, web y de categoría sea igual a dólar y de categoría. ¿Vale? Vamos a mostrar todos los libros que cumplan con esta condición. Pues ahora ya tenemos esta variable de aquí, $SQL Libros, que contiene ya la ejecución de la consulta. ¿Pero qué pasa si no pasa la variable por la URL? Si no pasa la variable por URL, esta consulta para aquí, muestra todos los libros. ¿Vale? Porque cuando le damos a todos, nos volcaba, o sea, volvía a ejecutar el índex para mostrar todos los libros. Por lo tanto, necesitamos un ELSE. ¿Vale? Y que vamos a poner en este ELSE, esta misma query con ese mismo nombre. ¿Vale? Porque es o una o la otra la que se va a ejecutar. Y eliminamos lo de aquí, lo del web. Repito, si por la URL tenemos un identificador de la categoría, es que se ha clicado en algún hipervínculo de terror, ficción, romántica... Y entonces queremos mostrar los libros de esa categoría. ¿Vale? Y si no se ha clicado en ninguna categoría o se ha clicado en todos los libros, lo que queremos hacer es mostrar todos los libros. ¿Vale? Sin filtrar por categoría. Es importante que pongáis esta variable con el mismo nombre. ¿Vale? Dolores SQL Libros. Porque o se ejecuta una o se ejecuta la otra. ¿Vale? No os inventéis un nombre para cada una de ellas, porque si no, luego el código tendrá que ser mucho más largo. ¿Vale? Y entonces, queremos mostrar todos los libros, por ejemplo, debajo de las categorías. ¿Vale? Pues lo tenemos más o menos... Vosotros podéis poner el estilo que queráis, si lo queréis hacer con divs o como queráis vosotros, lo vais haciendo. Podemos mostrar aquí debajo la información sobre los libros. Entonces, eso termina aquí. ¿Vale? En el UL, pues hacemos lo mismo que teníamos en la tabla libros. Que tenemos una tabla. ¿Vale? Tenemos una tabla, pero no la quiero entera. ¿Vale? La he copiado, pero no quiero toda esta tabla entera. Lo que quiero es... Quiero estos nombres. Quiero ahora coger estos nombres de aquí. Voy a cerrar la tabla antes de que se me olvide. Pero no quiero mostrar todo. ¿Vale? Quiero solo el título y el autor. ¿Vale? Y así, de esta forma, también aprenderéis solo a mostrar lo que tenéis que mostrar. No hace falta mostrarlo todo. El título y autor. ¿Vale? Lo mismo. Esto de aquí solo es la cabecera de la tabla. ¿Vale? Es la información que va a aparecer. Va a aparecer título y va a aparecer autor. En la primera fila de la tabla. Que podéis poner un TH. ¿Vale? Para que salga ya en negrita y tal. ¿Vale? Una cabecera de tabla, si os apetece. Y luego, lo que vais a hacer es una fila por cada libro. Es decir, mirad aquí cómo lo teníais. Teníais ya, después de la cabecera, ya teníais el bucle con todos los libros. Y en cada una de las celdas poníais el valor. ¿Vale? Aquí más o menos podríais copiaros algo parecido. Pero, ojo, porque copiar y pegar luego conlleva muchos, muchos, muchos errores. ¿Vale? Hacemos el bucle while. Este bucle while va con la SQL de libros. ¿Vale? Entonces, espérate. SQL libros, le asignamos el método fecha array. ¿Vale? Este, el, acordaos que siempre el, el cierre del, del, del while va entre, entre llaves de PHP. Y aquí en algún momento lo tendremos que cerrar para poner los TRs. ¿Vale? Vamos a recoger los dos campos que quiero. Que es, dólar fila, bueno, quiero el título. Estará en dólar fila de título. ¿Vale? Vamos a cambiar aquí un poquito. En vez de que sean números, acordaros que esto también lo podéis hacer. Y autor es dólar fila de autores. Acordaros que estos son campos de la base de datos de la tabla libros. Si le habéis puesto el título con la T mayúscula, tenéis que poner aquí la T mayúscula. ¿Vale? Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es la fila que va, que se va a crear una fila por cada, por cada registro de la tabla, de la query que se haya hecho. Y dentro de esa fila necesitamos dos columnas. ¿Vale? Esta de aquí va a contener el título, dólar título. Pero es un PHP, ¿vale? Eso con un eco. Y la siguiente es igual, pero en vez de tener el título, tiene el autor. Esto es lo que se va a repetir tantas veces como libros tengas en la base de datos. Aquí hay un error. Si no hubiera visto este error del punto y coma, me hubiera dado fallo en la página web. ¿Vale? Acordaros que cada fila tiene que tener punto y coma. Aquí cierro el PHP porque voy a empezar HTML. Y para cerrar el while, tengo que volver a abrir y cerrar el PHP. ¿Vale? Entonces, estamos trabajando con $SQL libros. ¿Y qué va a contener $SQL libros? $SQL libros o contiene esto de aquí o contiene esta de aquí. ¿Vale? Voy a probarlo a ver si me he dejado, he tenido algún tipo de error de sintaxis y tal. Y el index muestra todos los libros y al clicar en cada categoría, ya como hay esta seteada y de categoría, me entra en la query de select todo from libros where y de categoría sea igual a 2. Por lo tanto, tenemos aquí de todo. ¿Vale? Y esto tiene que coincidir. ¿Vale? Por ejemplo, ficción. Me salen estos de aquí o había cambiado. Terror. Uy, cómic me sale este de Wonder Woman. Si vais a los libros, tendremos aquí que tenemos este. ¿Vale? Wonder Woman. Si pusiera, no sé, hay uno solo también en ficción. Bueno, pues, en ficción no, en novela. ¿Vale? Pues me sale uno, pues habrá varios. ¿Vale? Vale, tenemos este, novela, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Vale? Me salen tres, pues ahí se muestran los tres. Y ya está. ¿Vale? Así es. ¿Vale?